El exalcalde Manuel Carlos Munguía, esposo de Ana Cecilia Navarro, candidata a la presidencia municipal de Onavas, estaba cenando en una taquería cuando fue levantado por un grupo armado. La ola de crímenes que azota al país durante el proceso electoral tocó este fin de semana a Sonora, donde un grupo de hombres armados levantaron y mataron al exalcalde panista Manuel Carlos Munguía Estrella, esposo de Ana Cecilia Navarro Chávez, candidata a la presidencia municipal de Onavas por Morena. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmaron que los hechos se registraron a las 22.30 horas de ayer sábado, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados privaron de su libertad por la fuerza a Manuel Carlos Munguía de 37 años, esposo de la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, quien estaba cenando en una taquería cuando fue levantado. A las 0.05 horas de la madrugada del domingo, 2.05 am tiempo de la Ciudad de México, al Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo C4. Llegó el reporte por ráfagas de arma de fuego y tres personas sin vida a un costado del entronque de la carretera Hermosillo-Yecora, donde los agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública encontraron a dos hombres muertos y uno herido de gravedad. Un informe militar preliminar establece que al poblado de Onavas ingresaron seis camionetas tipo pick-up con gente armada se llevó por la fuerza a Rubén Lapisco y posteriormente en otro lugar a Rolando González, por último secuestraron a Carlos Munguía, quien salió a buscar a su sobrino Rubén a bordo de un vehículo sedán modelo 2017. Las víctimas fatales fueron identificadas como Manuel Carlos y Rolando González, ambos fueron acribillados a balazos, además encontraron aún con vida a Rubén Lapisco de 30 años, quien fue inmediatamente trasladado a la capital de Sonora para ser atendido. En la escena del crimen los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal levantaron 16 casquillos de diversos calibres y una bala sin percutir. La semana pasada, el secretario de Seguridad Pública en Sonora advirtió que reforzarían la vigilancia en los límites con Chihuahua debido a la amenaza de un grupo de la delincuencia organizada que pretende disputar la plaza. Manuel Carlos Munguía, fue presidente municipal por el PAN durante el trienio 2012-2015. Actualmente su esposa Ana Cecilia Navarro está compitiendo por la alcaldía, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia que integran Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. De acuerdo con el conteo realizado desde el 8 de septiembre de 2017 por Eteyev, consultora especializada en riesgos y políticas públicas, que el pasado 8 de mayo publicó su informe más actualizado, durante los primeros ocho meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares. Dichas agresiones arrojaron un saldo de al menos 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del ámbito municipal, adicionalmente 44 familiares de actores políticos también perdieron la vida.